Hola, soy Rafael Jiménez Inglán, nombre artístico Rafael Inglán, que es como me conocen. Estoy aquí en un tratamiento en Crio Vida, así se llama este corporativo, de células madres vivas. Entonces esto para regenerar varios de mis organismos, voy y viendo cómo voy, me lo acaban de poner, entonces yo les voy comunicando cómo voy con mucho gusto. Crio Vida